El eneco, el concierto, el sueño del meteo Pócale bonito, repícale que tú estás en otro nivel Carajo, y es malo El eneco, el concierto, el concierto, el concierto, el concierto, el concierto Sola, ella quiere estar sola, de ninguno se enamora Ella no vive de materiales, así le cambia el corazón El eneco, el concierto, el concierto, el concierto, el concierto El número uno de Barranquilla Así le cambia el corazón Repícame que tú estás en otro nivel Ella quiere que yo, quiere que la busquen solo por el sexo Ella quiere que yo, no quiere compromiso porque le duele el pecho Ella quiere que yo, quiere que la busquen solo por el sexo Ella quiere que yo, no quiere compromiso porque le duele el pecho ¡Tú estás en otro nivel!